Siento de la mañana, quince minutos, y ahora vamos a Panorama Nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional el día de hoy. Comenzamos. La pasión por el fútbol también se lleva puesta. La Isbali. Alexander Beltrán se dedica a fabricar leggings, y sus clientas del madrugón de El Gran San Victorino buscan siempre novedades. Yo quise hacer leggings del mundial porque queríamos vestir a la mujer, porque las mujeres solamente se visten con camisetas, casi nadie saca ni jeans, ni leggings. Ofrecen modelos para todos los gustos, con pedrería, con los escudos de los equipos, y hasta con algunos marcadores. Los leggings que apoyan la selección me parece una manera súper divertida y original, de además de la camiseta tradicional, poder apoyar a la selección usando unos leggings muy lindos y muy divertidos. Los pedidos de estos leggings del mundial van en aumento, y es que las mujeres los están comprando y se los están poniendo. Hasta aquí el Panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias!